Muy buenas tardes, mi nombre es Walter González, estamos en el quinto encuentro Unimpresa que se realiza cada año y aquí estoy exponiendo los trabajos de investigación de la Facultad de Arquitectura, Organismo y Artes. Estamos presentando el talbero que se ha contestado y el trabajo de algunos alumnos de la Facultad de Arquitectura del taller de diseño 2B con el arquitecto Gary León. Y bueno, estamos acá muy contentos porque nos han invitado este año nuevamente y acá podemos ver toda la feria, toda la exposición. Bueno, ya para despedirnos agradecemos, visítenos.